La herida que estoy sintiendo Solo mi pecho lo siente He querido a una mujer Con sinceridad y respeto Y de ella lo que he ganado Es solo un triste desprecio Y por eso en las cantinas Otro amor estoy consiguiendo Porque esto me ha de pasar Si tengo buenos sentimientos Si busco es una mujer Que sin duda me de su amor Y no quedarme en lo oscuro Esperando un amanecer Si no puedo tener tu amor Que mi ilusión se vuelva humor Porque esto me ha de pasar Si tengo buenos sentimientos Si busco es una mujer Que sin duda me de su amor Y no quedarme en lo oscuro Esperando un amanecer Si no puedo tener tu amor Que mi ilusión se vuelva humor Que mi ilusión se vuelva humor Que mi ilusión se vuelva humor Que mi ilusión se vuelva humor